No me sirve que yo, 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 no me sirve que yo amigos yo me ayudo a quedar en pasado no me apretes ya no te apretes a un ritmo sin querer ya no te hagas ni me hagas más daño ya tu bien sabes que no te hagas tu bien sabes que no te hagas tu te fuiste sin déxil de nada y a pesar que lloré como nunca ya no seguías de mi enamorada como nunca fuiste y qué bebas no me dijiste y sin más nada porque no sé con usted pero así y 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